Buen día amigos, en este vídeo les voy a traer una guía de lo que sería Ken Liebre Veloz, un héroe conejo que podemos conseguirlo actualmente en la tienda de eventos por un valor de $2,800, el cual ya me lo compré, por eso sale agotado, no se asusten, el cual, a ver chicos, de entrada les digo que no me ha gustado tanto de principal y de apoyo sí que podemos usarlo para hacer una guía de equipo de héroe que la voy a traer basada en Kunai, como sabrán no he traído hasta el momento ni una guía basada en Kunai, pero aquí vamos a explicar a este héroe y vamos a traer una guía con este héroe obviamente metido en un equipo de héroes basado en tormentas de Kunai, bonificaciones de apoyo, aparte de lanzar la tormenta de Kunai, va a lanzar 3 bombas de huevo, que cada huevo va a estar infligiendo 37 daños básicos, el daño básico como sabemos se ve cambiado con la tecnología que nosotros tengamos, ya que es una habilidad por cada huevo, ahora de principal o de comandante va a ser lo mismo aparte de lanzar la tormenta de Kunai, va a lanzar 3 huevos extra, que cada huevo en este caso va a infligir 111 de daño básico, cada uno, ahora como sabrán, a ver, a los pequeños, aunque no lance los huevos, igual lo vamos a matar, eso ya les voy diciendo de ya, pero con los huevos obviamente vamos a hacer un poquito más de daño a los otros zombies, por ejemplo a los gorditos o a los de bruma, no le vamos a hacer bastante daño porque 37 daños básicos o 111 daños básicos en habilidad, y aparte por cada huevo no es que sea la gran cosa, ya, vamos a ver el equipo de héroe que he puesto, ya, porque tengo al giro pole de principal, vean, las eliminaciones con tormentas de Kunai me van a reducir el enfriamiento en 4.5, entonces si yo mato bastante zombies, voy a poder estar casteando mi tormenta de Kunai a cada rato, entonces prefiero castear mi tormenta a cada rato y matármelo a los enemigos súper rápido, que van a ver cómo me los voy a matar, voy a hacer campamento, es súper perfecto, lo van a ver, entonces prefiero poner a este héroe 10 veces antes que poner al nuevo que es el de los huevos, prefiero ponerlo a él de apoyo para que me aumente un poquito más el daño a mis tormentas de Kunai, luego me voy a poner a la lince, que lo que va a hacer es que yo flote, y esto va a ser súper importante para la build que les voy a mostrar, luego me voy a poner al ejecutor tormenta, que lo que va a hacer es que mis Kunai, mis Kunai, mis Kunai, mis Kunai exploten en un rayo de 0.25 casillas, ya, ya le dije el huevo, y ahora aparte de yo tener daño en área con mis Kunai, igual voy a tener daño en área con mis Tajo de Dragón, entonces tengo un buen daño en área con Kunai, e igual tengo un buen daño en área con lo que sería el Tajo de Dragón, el cual tengo al Scrooge Dragón y tengo al Azar Abrazo. Ahora, en ventaja de equipo me puse el ataque preventivo, ¿por qué? Porque cada héroe que yo tenga de rareza épica o superior, una legendaria por ejemplo, con 4 estrellas, que los tengo ellos con 4 estrellas, al conejo no lo tengo con 3, entonces estoy bonificándome 6.5 por 4, este daño le voy a hacer a los zombies que tengan full vida, esto es súper importante porque voy a hacer campamentos y los zombies pequeños van a estar full vida y yo me lo voy a acabar con las Kunai, y ya lo van a ver ahorita, van a ver que todas estas combinaciones que estoy poniendo me van a servir para lo que voy a hacer. Una vez dicho esto, y he explicado chicos, si van a usar al conejo, úsenlo de apoyo, no lo pongan de principal, es principal, si van a basarse en tormentas de Kunai, él es el mejor, el Hiropole si no me equivoco se llama, sí, Hiropole, ya, y vamos a ver el gameplay. A ver chicos, vamos a comenzar, o bueno, vamos a comenzar con el gameplay, no con el video porque ya les expliqué, y ahora quiero que vean la habilidad, la habilidad que hace es como les dije, solamente lanza 3 huevos, aparte de los Kunai, ¿lo pueden ver? Esos 3 huevitos es la habilidad que hace el conejo, nada más, ahora están viendo la levitación que tengo, eso es gracias a la lince, y vieron que mis Kunai explotaron, eso es gracias al ejecutor, eso es principal más que todo que el conejo. Ahora, ¿cómo puedo usar con este equipo de Aureo o cómo lo voy a usar? Ya, ¿se recuerdan que yo les expliqué sobre la reutilización? Por eso es lo que usa este héroe, miren, ¿ven? Mato y puedo usar de nuevo, mato, puedo usar de nuevo, ahí ya no porque ya ni siquiera hay zombies, solo me quedó uno, y vieron cómo me hice súper fácil los zombies, ahora sí obviamente se me escapó un hito, y vieron, no recibí ni un daño, y me hice súper fácil lo que sería el campamento, y es un campamento de nivel 100. Ahora, ¿cuál es la debilidad de este equipo de héroes? Vieron que el conejito, o sea, me va a ayudar obviamente a hacer más daño, pero ya con las Kunai, o sea, a lo que quiero decirles es que no hace falta poner el huevo, porque ya con las Kunai los voy a matar, ahora si hay enemigos más grandes, obviamente con las Kunai y con el huevo voy a infligirles más daño, porque no voy a poder matarlos con las Kunai, miren acá por ejemplo, ¿ven? Traten de ir acomodándose, ahí ya no los piqué, igual podrían ponerse lo que sería, estos son los que los van a joder bastante chicos, estos de aquí, ¿vieron? Estos solo tienen que ponerse una arma o algo, porque están levitando, no pueden construir, no pueden hacer nada, y esta es la debilidad que les dije, ¿vieron como me bajaron como un pajarito? Literal, esa es la única desventaja de esta, de esta build, pero están viendo que es súper destructiva, como me lo limpio todo y puedo lanzar cada rato mi habilidad, porque es la habilidad del giro pole, que por cada muerte con Kunai, me va a reducir la reutilización, y puedo usarlo cada rato, y los zombies obviamente es que ni me van a golpear, igual la energía, si quieren basarse en lo que sería solamente Kunai, pueden poner, este, alguno, alguno de los soldados, que vendría a ser el soldado demoniaco, y podrían, sí, el soldado demoniaco, para que por cada eliminación les restaure la energía, en vez de la, de la abrazadora, ahorita les voy a mostrar terminando el video, pues solamente es eso chicos, ahora quiero que vean el daño que les voy a hacer a esto, miren, las Kunai hacen un daño y los huevitos hacen otro, entonces ahí, ahí es donde les digo yo que obviamente está bueno los huevitos para los zombies que tienen más vidas, para los pequeños dos, para los pequeños no, y como les dije, igual si quieren basarse en este combo pueden usar el tajo dragón, que igual lo tiene bufeado, podrían cambiar esta habilidad, sí, de fuego, para regenerar energía, porque como ven se gasta bastante la energía, pero me gusta, me gusta mucho que lo que mato me lo hace usar cada rato, ahora imagínense en una defensa de escudo, esto es perfecto para ir casteando cada rato la habilidad, pero como ven me falta la energía, entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño cambio chicos, antes de terminar el video y lo dejamos hasta ahí, ya vieron como pueden usar este combo, está bastante bueno para acampamentos y para defensa de escudo, lo veo bastante bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste, ya que he visto que va a ser mejor así, ya, y ya volvemos, voy a poner una pausa y volvemos para hacer un pequeño ajuste, ya volví amigos, y lo que hice fue cambiar la Zara especialista en abrazo, que era la que tenía, que lo que hacía era dejar la cola de dragón, que era ese fuego azul que vieron, que lo que hace es dejar un rastro y lo que pasen por ahí le causa daño, pero vi que no, vi que no, y lo que hice fue cambiar por el Jonesy demoníaco, que lo que hace es por las eliminaciones, que vieron que mato bastante porque es una habilidad en área, voy a matar a todos los peques, y eso me va a restablecer 6 de energía durante 3 segundos, entonces esto chicos es mejor que lo de hace rato, ya lo cambié y ya lo dejé, y dejé el alcance de tajo de dragón para que podamos usar igual la habilidad cuando caigamos del, en caso que no regeneremos nuestra habilidad, pues caemos y tiramos un tajo de dragón y ya lo limpiamos a lo que nos quede, otra cosa que pueda decirle, pues nada chicos, hasta ahí yo creo no puedo sacarle más ventaja a este combo, creo que quedó así, se agradece si la habilidad del conejo, se le agradece, porque así como lo mete un poco al meta a este equipo de héroe, o sea, no, por eso fue lo que yo no quise traer el equipo de héroe basado en Kunai, porque no lo veía bastante bueno, pero ahora sí que está así como lo ven, para campamento y para defensa de escudo, está más que interesante, y ojo que lo voy a estar usando en defensa de escudo, está bastante bien, y hasta ahí les dejo chicos, a ver si les gusta a mí más o menos la habilidad del conejo, pero el equipo de héroe sí deja mucho que hablar, los dejo chicos, hasta la próxima, si pueden apoyarme en la tienda se los agradecería bastante, veo en bajo Chaplin, hasta luego, nos vemos en la guía de la coneja.